Gaspar, cuando uno hace algo malo en la vida, Gaspar, todo se te devuelve. Y a mí se me está devolviendo con altos intereses, Gaspar. Gaspar, la puñalada a la leyes. Ahora mi tía no se quiere casar contigo, Gaspar. La molestia de la patia. Gaspar, soy yo el culpable, Gaspar. ¿Quién más? Gaspar, Gaspar. O sea, mi egoísmo arrastró a todos ustedes, Gaspar. Pero tampoco es así. ¡Sí, es así! ¡Es así! Es así, Gaspar. Es así. Gaspar, estoy maldito. Mi maldición. Por mi maldición. Todos ustedes están en peligro, Gaspar. Príncipe de la creación divina. A mamá se le ocurrió una gran idea. ¿Qué te parece si vamos al parque de los dinosaurios? Mi amor, ¿por qué no te entusiasma la idea? Si a ti te gusta el tiranosaurio Rex. Richard Jr., ¿qué estás...? Para, para, hijo, para. ¡Hijo, hijo, para! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Payaso malo. ¿Pero a quién le va a hacer daño el payaso? A Yuli. No. Nadie le va a hacer daño a la Yuli. Ni a ti, ni a nadie. Acá está la mami Teré para protegerte. Payaso asesino. Ayer no se lo comenté a la familia por todo lo de Alesia, así que... Usted va a ser el primero en enterarse. Resulta que... Era de esperarse. Buenas, buenas. ¡Yuli! Tengo algo que contar. Ay, disculpa, metido, pero hoy te estoy bien ocupadita. Me tengo que bañar, me tengo que cambiar, me tengo que ir a la clínica. Después me encuentras, ¿sí? Bueno. Tú te lo pierdes. ¡Dogil! ¡Dogil! Tengo algo que contar. ¡Miren! ¡Miren! ¡Tienen que ver esto! ¡Oye, tu cola! Pues yo estaba a punto de contarle algo a Don Gil. ¿Qué tienes, ah? ¿Qué te pasa? ¡Cálmate! Escúchenme, tienen que ver esto. ¡Miren! ¡Miren! Este es el payaso malo que no tiene a mi hijo en todo catatónico. Parece su pay. A mí me hace acordar a uno de los personajes que estuvieron en la hora loca en el matrimonio de Macarena. Pero ahí ya no estaba el juniorcito. ¿Por qué dibujaría una cosa así? Son cosas de niños. Ahorita se le pasa. Miren, lo que quería contarle a Don Gil. Oye, tú eres un insensible, ¿no? ¿A ti qué te pasa? Estamos tratando un tema que para nosotros es determinante. El futuro de mi hijo puede quedar traumatizado de por vida. ¿A nosotros qué nos importan las estupideces que nos tienes que decir? Claro, ¿no? Yo siempre tengo que escuchar todo lo que ustedes dicen. Pero cuando el tito quiere contar algo ahí, sí es otra canción, ¿no? ¿Qué? Ya, ya, ya. ¿O qué le pasa a este dergúmeno que tiene? Charo, ¿qué hago? ¿Papá? ¿Qué es lo que hago? ¿Llamo a un psicólogo? ¿O espero que chamán Vega de Dubái? ¿Para que le pase el huevo a mi hijo? ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Que iba a podría correr peligro! ¡Mi tío Pepe! ¡Tengo que averiguar! ¿Qué? Vuelo. Lima. España. ¡Cae, cae, cae! No, 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 no. No hay nada, no hay nada. ¡Su taxi! ¡Su taxi! ¡Su taxi! ¡Dios mío, su taxi! ¡Taxi! Joel, Joel, calma. Si algo le hubiera pasado a tu tío, ya que no supieras. No hay nada. Dios mío. ¡La Moni! ¡Ella también viajó! ¡La Moni! ¡Joyel, basta! ¡Cae! Dios mío, Dios mío. Todos corren peligro. ¿Quién más puede correr peligro? No, mi viejo. Mi viejo. Mi viejito. Mi hermanita. ¡Ah, Ricolás! ¡Gafarín! Él tiene agua el ciclo natural de la vida, ¡Gafar! Te voy a tener agüita de azar. Gracias. No, no te gracias. ¿La Pati? ¿Aló, Pati? Hola, Joel. Ya sé dónde podemos encontrarnos. Pati, desde ayer como que tu voz está un poco rara, ¿no? Estoy afónica de tanto llorar. Lo siento. Dime, ¿dónde nos vemos? ¿A qué hora? Nos podemos encontrar en el parque de mi casa en una hora. ¿Te parece? Sí, sí, me parece bien. ¿Qué es eso que suena ahí, ah? Están haciendo unos trabajos al lado de mi casa. Bueno, te dejo. Nos vemos, Joel. Chao, Pati. Nos vemos en una hora. Qué buena gente la, Pati. Presiento que de esta conversación van a salir cosas buenas. El adefesio mordió el anzuelo. Y yo ya estoy lista para romperle el alma a ese pesuñento. De esta no sale vivo. Me dijo que, producto de nuestro fugaz y bilio, ¿ya? Ella tuvo una hija. ¿Entiendes? O sea, nuestra hija. Sí, Félix. Así como lo oyes, voy a ser papá. Aguanta, 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 aguanta. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No me crees? Ah, ya. Seguro piensas que es mucha responsabilidad para mí, ¿no? El Tito es así, que es un borracho, que es un irresponsable. Mira, para que te lo sepa, Félix, yo vengo esperando una bendición como esta hace muchísimos años. Y ahora que ha llegado, yo pienso ser el mejor papá del mundo. Tito, lo que vas a hacer es el mejor estajoado del mundo. ¿Te has comido el viejo y manido cuento de la hija? ¿Manido cuento? No, 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 sí. El mensaje fue sincero, Félix. No, Tito. Son vendedores de humo. Saben su chamba. Saben atrapar a los incautos. ¿Te dio su dirección? ¿Su DNI? ¿Algo? No. ¿Ya ves? ¿Algún ajodo de la supuesta guambrilla? Tampoco. San Juan, bendito. No le habrá dado tu dato personal, Edi. No, no, no le di nada. Por suerte, Tito. Esos son extorsionadores. Te han podido extorsionar como a mí. Tito, lo que tienes que hacer es no volver a contestarles el teléfono. Ya vuelta. ¿Me escuchaste? Muy bien. Bueno, ya. Me voy a hacer mi ronda. Chao. Está bonito mi ramo, está el halaco. Sí, sí, sí. Tú me haces bien, por eso vivo enamorado de ti. De ti, de ti, de ti. Tú me haces bien, eres mi sueño, mi razón de vivir. Habla, sobrino. ¿Qué fue? ¿Todo bien? Perfecto, ya vamos para allá. Ya está todo listo, hermana. Llegó la hora. Joel González se va a arrepentir la vida entera por lo que le hizo a mi hijita. Llorará lágrimas de sangre. No sabes. Gracias, paticita, por esta nueva oportunidad que me estás dando. Ahora sí, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a casarnos. Como Dios manda. Salud. Venganza. Salud. 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 Gracias por ver el video.